Este día la Secretaría de Educación Pública presenta el nuevo modelo educativo, ahí se van a cifrar las grandes líneas de educación del siglo XXI, aseveró el director del Instituto de Educación Másica del Estado de Morelos, Fernando Pacheco Godínez. Al respecto, señaló en entrevista que aún se desconocen los lineamientos a aplicar, aunque es un hecho que habrá modificaciones que implicarán tareas para la autoridad local, como los cambios de libros de texto. El modelo educativo para el país y para Morelos, ahí se van a cifrar las grandes líneas de la educación del siglo XXI, todos los componentes nuevos de gobernanza, de la dimensión emocional, de la evaluación de los nuevos contenidos que vamos a tener. Con información de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.